Televisión Argentina Desde Buenos Aires, transmite LS 84 TV, Canal 11 Verde que te quiero, verde, verde de verdad Libre que te quiero, libre, libre de jugar Verde como la luz, verde, verde de pasar Libre de ponerte alas, libre de volar Libre el aire, verde el viento, verde de crecer Verde libre lo que siento, libre de querer Verde libre todo el tiempo, verde mi canción Verde afuera libre, libre corazón Eh, qué coro, eh, de primera Acá, este, el coro verde libre Bueno, la historia es así Les explico El maestro Marzán va a tocar al piano Algunas composiciones musicales Y ustedes, en parejas, van a bailar Pero, con consignas que yo les voy a dar Cuando yo palmeo Marzán deja de tocar el piano Y entonces yo les digo Por ejemplo, ahora, con los codos Codo con codo ¿No? Entonces la pareja juega, eh, juega Baila, codo con codo Después voy a decir, por ejemplo Bueno, frente con frente O nariz con nariz O mejilla con mejilla O cola con cola ¿Eh? ¿Vale? Bueno, ¿empezamos? Música, maestro Codo con codo Ahí, ahí tienes esta chica Ahí tienes otra Ahora Hombro con hombro A ver ¡Ya! Ahora Rodilla con rodilla ¡Eh! 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 Pie con pie No, pero no en el aire Puede ser en el suelo Uno al lado del otro Puede ser Bueno Ahora cola con cola ¡Vamos! Y nariz con nariz ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! Esto es el baile El pre-baile de carnaval De verde libre ¡Yes! Bueno Muy bien Verde que te quiero Verde Verde de verdad Gabriela vive en Concordia Y tiene nueve años Y me trajo un poema Ay, que se trabó Ahí está Bueno, en realidad trajo dos poemas Bueno, los leo porque son cortitos Uno se llama Los Colores Color rojo Color negro Color gris Color marrón Color rosa Color verde Verde libre Verde libre Veo yo Y el otro es la calecita Gira que gira la calecita Gira que gira sin parar En un autito En un avión En una lancha En un león Va mi hermanito Que es muy chiquito Es muy llorón Gira que gira la calecita Gira que gira sin parar Muy lindo todo tu poema Gracias ¿Qué te parece si vemos ahora Plaza Sésamo 3? Bueno ¿Eh? En verde libre Por supuesto Te puedo cantar O te puedo bailar Pero hoy te quiero traer Plaza Sésamo Te lo ofrece tu embotellador de Coca-Cola ¿Me acompañas? Espero que te haya gustado Plaza Sésamo A tu embotellador de Coca-Cola Le dio gusto ofrecerte este programa Adiós Y hasta pronto Las más altas del cole Sí Evelyn tiene nueve Pero es muy alta Para nueve años Bueno Vamos a ver tu poema A ver barquito Hoy está Trabucado A ver Son dos poemas cortos Este se llama Verde libre En verde libre Yo canto Y bailo En verde libre Yo soy feliz Con Cristina Y otros chicos Muy alegre voy allí Gracias Y este es un avión Yo voy en un avión Yo voy con cinturón Yo voy muy apurada Hasta llegar A Japón Hermoso Tiene humor Además ¿Viajaste una vez en avión? Es hermoso Vamos a ir a visitar un avión por dentro Un día de estos Vamos a hacer una nota Con aviones Vas a ver En verde libre Viajamos en avión Con la imaginación Chicos No jueguen en balde Salió aguapún El juguete más inofensivo y divertido del verano Aguapún Dispara agua más lejos Y los baña de alegría Quiero dos aguapún Tomá Divertite Esta es mi venganza Aguapún Fabrica y distribuye Puqui Vamos a hacer ahora Un anticipo de los próximos carnavales Y he invitado especialmente A un grupo de disfrazados Que ahora mismo van a pasar Desfilando aquí Mostrándonos su arte Por favor El primer grupo Buenas ¿Ustedes? Es el grupo de los locos del verde ¿Los locos? Del verde ¿Del verde? Sí Ajá Bueno Los nombres de cada uno Los nombres Este es el loco del verde Pero se piñó de azul Ajá Este es el clar de mañana Y este es el galer al revés El galer al revés Y yo soy el medio mexicano Porque me falta la mitad de traje Pues se lo prestaste a otro chico Es que acá hay que compartir además Muchísimas gracias Por aquí por favor No, por aquí no Que se van a caer No, quédense aquí Quédense aquí El próximo por favor Ay, son chicas Hola pequeñas Hola ¿Qué tal? Bien Qué coquetas Qué paquetas están Bueno, cuéntenme ¿De qué están disfrazadas? A ver De... Somos las... Las fantasmas de color Las fantasmas coloridas Las fantasmas coloridas De la comparsa verde liberado De la comparsa verde liberado Muy bien ¿Y cada una tiene algún nombre especial? ¿O están así? Sí A ver Yo soy Isadora Isadora Yo de Cire De Cire Yo Lucila Gamba Lucila Gamba Yo María Lunar María Lunar Pero qué bueno Muchas gracias chicas A ver el próximo grupo por favor Es un dúo más que un grupo Por lo que veo Sí Por favor ¿De qué están disfrazados ustedes? Yo soy Pepillo el gitano Pepillo el gitano El... ¿Y usted? Pepino el trompetista Pepino el trompetista La trompeta no la trajo ¿No? Bueno Muchas gracias Adelante Las próximas ¿Qué tal? Bien ¿De qué... ¡Voy! Es la chismita Es que tiene una trenza Que pesa mucho Y entonces se le cae el sombrero ¿De qué están ustedes? A ver Somos las movedizas Del carnaval 84 ¿Las movedizas? Ajá Claro Por eso se le cae el sombrero Porque se mueve mucho ¿Y usted de qué está en particular? Soy la chaplin de los años locos La chaplin de los años locos ¿Y usted? Chinita chibichochis Chinita chibichochis Chibichochis Bueno Bueno Muchas gracias A ver Por favor Los próximos Sí Perdón Hay balabala Hay la... Asacala y matala Chimpum Perdón No No entendí nada ¿Me pueden repetir? Hay balabala Asaltala y matala Chin pum A ver A ver ¿Pueden regirar por favor Para mostrar su... ¿Qué exóticos? ¿Qué exóticos? Ustedes habrán llenado de oriente Hace poco ¿Verdad? Hatzawa Hatzawa Bueno Muchísimas gracias Y que alá... Y que alá... Y que alá... Os proteja Gracias Por favor A ver esos próximos A estos vienen más Hola ¿Cómo te va? ¿Vos de qué estás? De gigante ¿De gigante? ¿Sí? 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 ¿Y vos? Del zorro Del zorro, claro ¿Y vos? Sí ¿No sabés? Pianista Pianista Muy bien Muy bien Y vos de gigante Bueno, mirá Me parece un belifrazo tuyo Muy, muy, muy fuerte Realmente Sos un gigante De primera Mirá Yo creo que más gracioso que esto No es Jerry Lewis Pero míralo igual, claro En verde libre Sí ¡Suscríbete al canal! Tu entrada te permite hacer uso de todos los juegos electromecánicos, tantas veces como lo decís. Mayores de 7 años, 50 pesos. Menores, 40. Este jueves, en Botica de Tango, Eduardo Vergara leo un mani un homenaje a quien fuera estrella del programa. Recordando a Rosana Falasca. A un año de su desaparición, el tango se hace eco en la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Horacio Salgan y Ubaldo de Lío. Juan Carlos Copes y María Nieves. Nélida y Nelson. Virulazo y Elvira. Carlos y Mari Carmen Rivarola. Recordando a Rosana Falasca. Con las batutas de Raúl Garelo y Carlos García. Todo un lujo de imaginación y color en Botica de Tango. Este jueves, a las 9 de la noche por Canal 11. Bueno, cuéntenme, ¿cómo los hicieron? Bueno, todos de cartulina. Gracias. 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 Gracias.